Los molestó, voy a recoger mi comida rapidísimo y no me tardo, ella se llama Amy, es invidente. Ojalá que no se tarde, porque pues está aquí cerquita, creo que fue por una pizza o no sé qué le llegó. Gracias. Bueno, a ver, déjate, déjate sacudir. Ay, gracias. No, igual yo me sacudo, eh. Yo estaba aquí, me estaba tomando. Ay, gracias. No, pero dejé a Camila. Oye, ¿qué estás haciendo? Sí, voy por la comida y ahorita vengo. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Los molesto, voy a recoger mi comida rapidísimo y no me tardo, ella se llama Amy, es invidente, te voy a dejar con estos chavos muy buena onda, voy a recoger la comida. Hola. Muchas gracias, no me tardo. Oye, pero no te tardes. No, 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 aquí estoy. Sí, porque también quiero ir a ese pipí. Sí, 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 ok, va, ahorita vengo. Gracias. Ah, son muchos. Somos dos. Ok. Mucho gusto. Hola. Oigan, muchas gracias. Ojalá que no se tarde, porque pues está aquí cerquita, creo que fue por una pizza, no sé qué le llegó, pero ya nos teníamos mucha hambre. Párate, párate, porque es que hay una abeja. Ay, no, no, no. Es que ahorita como que veo una abeja ahí y este, ah, mira, agarra, agarra tú hasta. Ay, gracias, por ahí dejé también, sí, gracias. Este, pero no, me quiero sentar, chamacos, la neta no he comido y luego me mareo. Ay, gracias. Este, ay, gracias. ¿Y cómo les va, eh? ¿Cómo se llaman? Mucho gusto, el nombre es Diego. Ok. Aquí estoy, mira, de este lado. Ah, mucho gusto. ¿Y el otro muchacho? Yo me llamo Álvaro. ¿Cómo estás? Ah, hola, Álvaro. Acá estoy, acá. Ok. No, pues discúlpame que no los pueda distinguir. Este, sorry que mi hermana les quito el tiempo. Este, gracias por... Como quiero aquí sola, la verdad no me pasa nada, ¿eh? Si se tienen que ir. No, creo que es que va a tardar mucho, es que traemos un montón de abeja, ¿no? Ay, yo también, pero no, si se tienen que ir se pueden. Oye, pero a lo mejor nos pueden invitar a ustedes, ¿no? Ah, ah, pues también. Este, si se tienen que ir, pues yo, o sea, aquí no me pasa nada a mí. O sea, no, estamos en un parque. Todo tranquilo. ¿Y qué onda? O sea, ¿desde cuándo no miras o qué? Es parcial, o sea, es como de que no puedo distinguir ni, pues nada, o sea... Oye, ¿cómo estás con los vatos, eh? Porque... ¿Cómo? Es muy buena, oye, o sea... Ah, no, pues gracias. Este, no, está bien. De hecho, mi hermana es la que me arregla, o sea, ella me va a vestirme y así. Oye, ¿eres soltera? Sí, no tengo pareja. ¡Wow! Pero es que como no, o sea, es muy difícil encontrar una persona que, pues, que sea como... Oye, pero con tu cuerpo, o sea... Correcta. ¿Me permites poquito? No te muevas, ¿ok? Pues tengo un cuerpo normal, muchacho. Oigan, ¿se fueron? ¿No ven a mi hermana por ahí? No, sí, estamos contigo ahorita. Oye, pero ¿por qué te dejo aquí cerca de un árbol? Hay un montón de hormiguitas, hay un montón de hormiguitas. Ay, no me digas eso, me van a morder. Sí, sí, mira, párate, párate, párate. Ay, no. Hasta para acá. Gracias. No, 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 a ver, a ver, déjate, déjate sacudir. Ay, gracias. No, igual yo me sacudo, ¿eh? Este, ya no tengo. Hey, ¿qué onda, chicos? Los saluda a su amiga Amy Dias y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Dias Oficial. Y me siguen en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.